¡Suscríbete! 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 16, que vuelva. Este lo quiero cortar. Bueno, si a este lo corto con 3 machetas, estoy re denso, ¿no? Si. Opa. ¡Feh! Ok. Ahí. Bueno, ¿vos sos un componente digno? Sí. Sí, es un componente digno. ¡Ah! Es que lo veo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Es que después tenés que ver esta pelea. Fue épico. Ese combo todavía no lo había hecho. Qué legal. Sí, sí. Yo sabía que iba a hacer. Sí, sí. Bueno, con él. Sí. ¡Ve! ¡Nada! Ya es suficiente. No, a vos te querías matar. ¡Pues se te cae! ¡Nada! 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 Ta grande este cara. Y lo cortó así nomás. Se lo quiero cortar también. Jejeje. ¿Oponente? Diecisiete. Sí. Con dos habanos. ¡Nada! Podría convidarme con uno. ¡No el skin! Me haces perder el tiempo. Bueno, acordate de cual es. Este. Si, vuelvo bien llegando. Pero si, no creo. Hay que ganar esta pelea antes de que el Fede llegue. La otra no creo que gane. Pero esta... Bueno. Papá que me agrandé mucho por el negro. Ah, siempre que... Si, me agrandé mucho por el negro. Ah, siempre me tiran el feto. Yo nunca les puedo tirar el feto. Hijo de puta. No son mis críos. Porque yo no puedo tirar el feto. Hijo de puta. No son mis críos. No son mis críos. Un sudor. Te crees lo mal? No está mal. Tranquilo negro. No sale, te quiero matar con un X-ray. Y cortate el mediter. Como tiene que ser. Así te habia matado vos Nooo Queria matar a lo con el X-Ray Pero todavía tengo la fatalidad Cortá Jack también Claro que si Viste que llegué antes Ha sido cortado Ferrator Estaria re loco si pudiera cortarlo a los dos no? Si Y cual era? 18 No nos asustas Tengo hit celeste Era un rubio Eres un rubio alto Uhhh, esta peleando solo Ah, le iba a tirar el joder Te vas a sacrificar a él bueno Si, hombre Ufff, es una máquina Nooo Puto quería hacerlo verde Bueno A este Este me cago Pero no me rindo Ah, era un golpe igual no? Si, pero pensé que podía Por Jason no No Que paso, hoy ya esta love queda mirándome Ah dios Thor Mi chomas Que hija de puta jajaja dale que hoy la ponemos todos me le gritaba dale que la ponemos todos dale que la ponemos todos yiii ¡Venga! ¡Venga! Estoy enganchado Ya saben que no voy a coger Viste cuando te amo, parece que te van a dar vuelta la partida. Ah, no, yo me puse contra la pared. Me ganó. Qué hijo de puta. Impresionante, hasta aquí llegó el... Sí, cogen ahí. Bueno, Juanchi, entonces pediste de la gente. Bueno, hasta aquí llegó mi legado, me despido ahí. Ese platita, mirá. Después lo vas a intentar de vuelta, ¿no? Me hice, 1028. Sí, bien.